Oye, ay papi duro Oye, aquí hay mujeres atrevidas, ¿dónde están las mujeres atrevidas? Y dime si tu sol en la cama te toca, te quita la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Mueve esa nargota pa' comerte completota Así que dime si tu sol en la cama te toca, te quita la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Mueve esa nargota pa' comerte completota 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 Ahora que queremos chistro Oye, pa' bajo, ma' pa' bajo, ma' pa' bajo, el pantalón ma' pa' bajo Que quita el pantalón Y que se 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 quita el pantalón Mueve esa ra, 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 ra Oye, no, espérate, espérate, mami, de espaldas, que esta gente quieren ver traseros. Oye, cuando yo diga, tú eres adicta a todo lo que termina en era, ustedes tienen que terminar las palabras cuando yo diga, bebe, era, jode, era, fuma, ella, bebe, jode, fuma, ego, bebe, jode, fuma, bebe, jode, fuma, ella.